Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Ahora ando soltera, de ti ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella está la nota con la amiga, soy borota Bebé, niño, fumamota Prende y luego rata salvada Es una loca perriendo que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella está la nota con la amiga, soy borota Bebé, niño, fumamota Prende y luego rata salvada Es una loca perriendo que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi, papi, papi Prende y luego rata, bota, 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 bota de las luces como calle quiero que se que lo tumbe en el que siempre ganando está en las nubes como siempre es un bebé no le hablen de joda que está puesta pa' beber una chapeadora baby puesta pa' romper no le hablen de joda que está puesta pa' beber una chapeadora baby puesta pa' romper ella lo rebota bota 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 bella voy a estar alaota con la amiga silborota beber niño fuma mota aprendí un lecore está salvado en la loca perdón es que me provoca ella lo rebota bota 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 bella acá la nota con la amiga silborota bebe niño fuma mota aprendí un lecore está salvado en la la perciana porque me provoca y va mand resolúy duro duro api api duro api Guayete a coger Dale pa'lante con él Guayete a coger Empezamos con él Dale pa'lante con él ¡Suscríbete al canal!